San Luis, Río, Colorado, Sonora Notimex. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy aquí que ha mantenido comunicación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se están logrando algunos acuerdos. Al iniciar en esta frontera de Sonora su gira de agradecimiento y encabezar un acto público, señalo que ha conversado por teléfono con el primer mandatario estadounidense sobre libre comercio y el tema migratorio. Donald Trump nos ha tratado de manera respetuosa, he hablado con él por teléfono de libre comercio, del tema migratorio y se están logrando algunos acuerdos, externó. Aunque no especificó qué tipo de acuerdos habría tenido con Trump, el presidente electo de México manifestó que han sido con respeto a nuestra independencia y nuestra soberanía, cuidando que no se humille a nuestro pueblo. Al agradecer la presencia de autoridades del vecino estado de Arizona que estuvieron presentes al acto, destacó que hasta ahora ha sido muy buena la relación con el vecino país del norte, y subrayó que no queremos ser vecinos distantes. Planteó que con el país vecino del norte es necesaria una relación de respeto y de cooperación para el desarrollo, de amistad entre los pueblos y gobiernos de Estados Unidos y de México.